hola como estan youtube aqui con novio para el canal se que me estan viendo otra fucking vez con la misma ropa es porque otra vez me paso porque apague el teléfono y el vídeo se me fue no se porque pero bueno vamos a coger la crema donde lo dejamos que vamos a coger la crema de afeitar y vamos a hacer algo con ella en el cuarto de mi padre de mi mamá y de mi papá pero vamos a entrar al baño otra vez vamos a ponerlo aqui me parece que aqui esta bien vamos a ver creo que mi papá ya llegó osea que dijo pero no vamos a poder hacer esto y ahora vengo bueno aqui estamos otra vez porque creo que voy a acabar el vídeo porque como se juntamos todos los dos más vídeos que hice puede ser que sean como 20 minutos entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver